¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Jen para los que aún no me conocen y si estás yéndome de casualidad te doy la bienvenida invitándote a que te suscribas y a que le des en la campanita para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un video nuevo. El día de hoy te traigo un video de compras en el centro de la Ciudad de México, de verdad que son compras súper acumuladas que yo ya tenía ahí en bolsas y que no había podido ocuparlas y hasta el día de hoy porque quería enseñárselas a ustedes primero que nada antes de ocuparlas. Así que pues vamos a empezar de una vez. Antes de iniciar con el maquillaje pues voy a enseñarles estas compras que le hice a mi gordito, a mi hijo y son estos cinturones que tengo por aquí. Me gustaron demasiado, vean, vienen aquí con sus hebillitas y lo que me gusta de estos cinturones es que tiene para que lo puedas ajustar. En esta parte de aquí es totalmente resorte y pues aquí lo puedes ajustar dependiendo de qué tan delgadito o gordito sea tu bebé, tu hijo. Aquí vienen las otras hebillas y vienen en distintos colores. Había gris, negro, azul y color camel y bueno yo agarré este también y quería que le combinara con todo este tipo de cinturones. Vienen perfecto como anillo al dedo y vean, ahí está. Estos me costaron cada uno 15 pesitos y los encuentras en la calle del Carmen. Yo los compré en Peña y Peña, ahí en la calle de Peña y Peña los compré porque pues se necesitan ya que a mi hijo sí se le caen a cada ratito sus pantaloncitos. También me compré este producto. Este es un producto de catálogo y pues obviamente no les iba a hacer compras de catálogo porque esto es lo único que compré. Este es de la marca Saison pero me lo recomendó mi amiga Ara del canal Ara Makeup. Arita, muchas gracias por la recomendación. Este creo que en precio normal está como en 140, algo así. A mí me costó 69 pesos y es este. ¿Y qué es? Esto es para que seque los granitos. Te ayuda a secar los granitos. Porque llegó un tiempo en el que yo estaba abarrotada de granos por todo mi rostro y este sí me ayudó. De hecho sí lo llegué a ocupar una vez y al otro día ya estaban secos. En una de las compras que hice en Cosmetic World, el local es el local 26 dentro de la Plaza Guatemala y me compré este exfoliante de la marca Beauty Treats que es para labios. Ya lo he ocupado, como se dan cuenta ya está un poquito como gastado. La verdad huele, huele súper rico. Lo ocupo dos veces a la semana cuando noto que mis labios están muy, muy descarapelados. Este tuvo un costo de 25 pesos. Los siguientes productos son estos dos labiales de la marca Jeanne de Blu. Es mate el labial como viene aquí. Es una nueva marca que está incorporando a la tienda. Y déjenme decirles que estoy sumamente enamorada de estos labiales. Me encantan, me fascinan. La fórmula es buenísima, se los recomiendo demasiado. Se los voy a enseñar. Vean que sí se ve que ya lo ocupé. Es súper cremosa la fórmula. Me encanta que en la parte de aquí abajo viene el tono del labial en el tono Estela. Este es en el tono Estela y vean qué bonito rojo y sí seca en mate. Aparte te dura bastante y este es mi favorito. Este labial me encanta. De verdad se los prometo, me fascina. Es como un tono nude muy yo. Vean este tono, me fascina este. Este sí lo ocupo cuando quiero, no quiero ocupar labiales líquidos. Cuando sé que voy a estar todo el día en la calle. Bueno, pues ocupo este. Vean el tono tan precioso. Este es el tono Giselle. Es cremosa y te dura en los labios. Estos tuvieron un costo de $35 pesos cada uno. Pero definitivamente me voy a ir por toda la gama de labiales. Obviamente no me los voy a comprar de un jalón. Pero sí voy a ir como que de dos en dos. Posteriormente acudí a Markel. Ya saben que Markel queda en la calle de apartado. En el número 24 en la plaza central de Mayora. Es una plaza enorme, grandísima. En el segundo nivel de la plaza antigua. Donde está el camp, en el piso de arriba. Y les quiero enseñar este producto. Que a mí cuando Marco lo enseñó por sus envivos de Instagram. Me dieron unas ganas de comprarlo. De verdad que está buenísimo. Vienen tres tipos de tonos. Este tono es el tono Glamour o el trío Glamour. No sé si alcance a ver. Ahí dice Glamour. Es de la marca Cat's Eye. Y me encanta el empaque así como rose gold, no sé. Y vean, es este. Me van a decir, ¿qué es esto, Jenny? Bueno, es un trío de rubor, iluminador y bronzer o de contorno. Viene aquí con su espejo. Esta es una marca mexicana que apenas llegó a Markel. Me gusta mucho que a pesar de que es un poco económico el empaque. Que se vea de cartón. No se ve austero. No se ve feo. Vean esto. Les voy a dejar también un acercamiento. A continuación, a lo mejor ahorita lo van a ver. Para ver si se alcanza a percibir. Pero el iluminador es el que más me llamó la atención. Este me encanta para cuando tenga que salir, cuando no me puedo maquillar. Bueno, pues no me llevo mi iluminador aparte. No me llevo mi rubor aparte. Y no me llevo mi contorno aparte. Con este ya la armé. Este me parece tuvo un costo de $20 pesos. Otro producto que me llamó muchísimo la atención. Igual de la marca Katzei. 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 Es este delineador Egyptian A ultra fino. Es como en plumón. Negro intenso más jena. Y dice que te dura 24 horas. 24 horas. Máxima precisión. Y es a prueba de agua. Estaría súper chido ponerlo a prueba este producto. La verdad que vean. Hasta aquí te dice. En esta partecita te dice cuánto es lo fino del plumón. Del plumín. Y es este. Dice delineador egipcio. Este tiene un costo de $27 pesos. Otro producto que me encantan. Este tipo de sombras de la marca Adara. Los Air Topper. Me fascina. De verdad que son unos tonos preciosos. Yo tengo un como morado. Y pigmenta. Ay no. Vean este. Este es el tono número 19. Es como un verde olivo. Algo así. Y están súper cremosas. Ahí está. ¿Dónde lo pondré? Lo voy a poner aquí. Vean qué bonito se ve. Ahí se ve un poquito mejor. Se los recomiendo mucho. Este me costó $40 pesos. Ahí con Markel. Después. Por lo que iba. Por lo que decía Vanesa Tienda. En la tienda de Marco. Y fue por la razón. Por la que yo acudí. Fue por esta. Van a ver un clip. Yo creo que a continuación. Cómo se ve. Este tipo de sombras. Son unas sombras. En crema. Holográficas. De la línea Megawatt. Que sacó Clean Color. Ya saben. Las súper famosas. Sombras. Que fueron líquidas. Que también eran como holográficas. A mí en lo personal. La que yo compré. No me gustó demasiado. Pero. De verdad que esta. Cuando yo la vi. La deseaba. Con todo mi ser. Y. Les voy a enseñar. Viene aquí con su acetato. Tiene un espejo. También aquí. Un chiquito. Y viene con este. Pues con estas. Que son excelentes. Y con esta. Que no sé si me sirva. Se sienten. Bastante. Bastante. Ligeritas. Bastante. Como entre polvo. Y mousse. Algo así se sienten. Y el detalle. Es que esta. La última. Es puro glitter. Estas son recomendables. Que las pongas encima. Como de una base. De una sombra. Ya. Puesta. Pero también voy a probar. Qué tal. Funcionan solitas. Con un primer. A ver qué tal se ven. Y pues. Esta me costó. 83 pesos. Y es la. Electric. S. 115. Marquito. Me hizo. Pues. Este obsequio. Bueno. Me lo dio. Que es un portajabón. Pero bueno. Puedes poner cualquier cosita. En estas cajitas. Pasadores. O cosas así. Ya saben. Como chunches. Pues. Está súper bien. Está muy bonita. Muchas gracias Marco. Después. En la convivencia. Que tuvimos posteriormente. Con Markel. Esto fue ya. Recientemente. Hace como. Dos semanas. Más o menos. Este. Compré algunas cositas. Las que les enseñé anteriormente. Fueron casi. De las primeras compras. Que compré. Hace más de un mes. Pero. Les quiero enseñar. La nueva marca. Que también se incorpora. Con Markel. Que es la marca. Peace and Gloss. La verdad. Que es súper económica. Aquí. Yo creo que les voy a dejar. Los precios acá. O aproximados. Porque no encuentro el ticket. Y. Es. Este labial. Estarán viendo. Un clip. De cómo se ve. El empaque. De estos labiales. Y quiero que lo vean. Este es un tono. Muy bonito. Es como un rojo. Con. Rosa. No sé. Y es en el tono. Coffee. Dice que es el tono. Pero no lo veo. No lo veo café. La verdad. Lo veo rojo. Entre rojo. Y rosa. Ahorita me limpié el brazo. Se me olvidó quitarme este. Y este. No. Se quitó. Bueno. Quiero que lo vean. Lo van a estar viendo. En el clip. Y se sienten. Súper cremosos. Como se ve ahí. Es como un tono rojo. No se siente nada. Como parchoso. Se ven súper bonito. Se siente súper suavecito. Me parece. Este costaba entre 16 y 25 pesos. Algo así. Y vean. Está precioso el tono. Otro labial que me compré. De la misma marca. Es un gloss. La verdad. Yo estaba buscando. Un gloss de este tono. Sé que Adara. Tiene uno parecido. Este es en el tono Roma. Este gloss. Es como un dorado. Con destellos. Duraznitos. Ay no sé. Está precioso. Como naranjas. Se ve muy muy bonito. O solo. También se ha de ver muy padre. Se los recomiendo mucho. Ahorita. Aprovechen. Que está súper súper barata. La marca. Como les digo. Esto no me pasó de 25 pesos. Creo que hasta me costó 16. El siguiente labial. Que les quiero enseñar. Es este de la marca. Katzai. También. Se ve súper bonito. El empaque. Vean. Súper elegante. Es como un. Tono nude. A mí me encantan. Los tonos nude. Los tonos rositas. Me encanta. Siento que se ven súper bien. Para cualquier ocasión. Tanto para. Para. De día. Como para noche. Para eventos. Siento que estos. Te van a sacar. De cualquier apuro. Aparte. Desde su empaque. Se me hace súper bonito. Súper elegante. Mate aquí. Doradito. Y aquí viene la marca. Este es en el tono 043. Por si ustedes lo quieren adquirir. Igual. Otro producto. De la marca Katzai. Es. Esta sombrita. En el tono. En el número 50. No viene el tono. Pero si viene. Aquí miren. En grande. Número 50. Katzai. Y estas. Están siendo muy conocidas. Porque les hacen referencia. A las de Colourpop. Que son así como en tarrito. Y son súper cremosas. Creo que esta cuesta. 22 pesos. Si no me equivoco. Yo les voy a ser muy sincera. No soy mucho de iluminadores. No soy tanto de tener el glow. A todo lo que da. Casi no. No me gusta. Siento que me hace ver un poquito más morena. No sé por qué. Pero este no me pude resistir. Aparte estaban muy económicos. Es este iluminador. De la marca. Clean Color. Es en el tono. Lavander Beam. Y. Es como. Tiene destellos azules. Este creo que igual. Costaba como 25 pesos. Otro producto que compré. De la marca Cat's Eye. Es este delineador. Yo estaba probándome. Un tono azul precioso. Y. En la parte de atrás. Se supone. Estaban esos mismos. Tonos azules. Lo agarré sin pensar. Y ya lo eché. Y ya cuando llegué a casa. Me di cuenta que era negro. Pero bueno. Un negro. Nunca está de más. Dice. 24 horas. Waterproof. Vean. También es súper negro. Súper negro. A mí me encantan. Los que son súper negros. Pero. Este. No sé si sea mate. Hay que ver ahorita. Este no es mate. No es mate. Sí brilla. Pero este. Vamos a checar. Este creo que igual costaba. Veintitantos pesos. De la misma. Marca de Cat's Eye. Porque ahorita está en tendencia esa marca. Es un. Como cepillito. Un spooling para. Con color. Para las cejas. Yo tenía unos. Pero son de otras marcas. Y me venían como tono rojizo. Y de este me hicieron el teste. Este. Aquí está el producto. Ya lo saqué. Y dice. Brown Máscara. All Day Tattoo Waterproof. Que sea waterproof. Es muy bueno. Porque en las lluvias. No se nos van a ir las cejas. Este es en el tono brunette. Hay tres tipos de tonos. Uno es como rojizo. Uno es como muy oscuro. Y está este. Que consideré. Es como el tono. Un poquito de mi cabello. Un poquitito más claro. Vean el cepillo. Es solamente de un lado. No sé si es por defecto. A ver. Vamos a ver. Mmm. Interesante. Este solo tiene de un lado. No sé si sea porque esté defectuoso. O sea. Así. Tendré que preguntarle a mi amiga Genesis. Bueno. Vean. Este cuando me lo probaron. De verdad. No se cae. Es un tono café. Muy parecido al tono de mis cejas. Y no es rojizo. Es lo que más me sorprende. Que no es rojizo. Y tiene bastante producto. Sí. Tiene bastantito. Este lo pienso ocupar. Para después de mi pomada de cejas. Porque. Pues sí. Sí tiende como que. A. A despintarse. Si te pasas como que el dedito. No tan fácil. Pero sí. Les dejo el precio aquí. Porque este sí. De verdad no me acuerdo. Cuánto cuesta. Ya casi para terminar en las compras con Markel. Compré estas nuevas máscaras. Estas nuevas máscaras. Estas nuevas pestañas postizas de la marca By Apple Accessories. Que son las 3D. Estas se costaron $25 pesos. No se me hicieron caras. Vean. Dejen ver la textura. Están muy delgaditas. Estas se ven pues naturales. Dentro de lo que cabe. No se ven nada plásticas. El modelo Giselle. Es el 10. Por si a ustedes les interesa. Y ya en la convivencia. Pues ahí. En la cantada. Porque hubo cantada y toda la cosa. Pues ya cuando uno se arma de valor con las amigas. Gente. Pues sí se pone a cantar. Aunque cante como. Pues medio feillo. Ahí uno se anima. Y nos regaló Marquito por aventarnos. Por aventurarnos. Estos iluminadores de la marca Beauty Creations. Estos ya tienen bastante tiempo que salieron. Fue de la línea de este Sweet. Sí es de la línea de Sweet. Sí. Yo tengo los otros que son cuatro. Y son mis favoritos. Me encantan los Bake Pop. O algo así. Pero bueno. Es este. El amarillo. El azul. Y el rosa. Sí se alcanza a ver la diferencia. Y se ven muy bonitos. Y fui a la tienda de Manitos. Porque Manitos. Creo que ya tienen la base. De KJ. Y el polvo. La verdad que ellos la tienen muy económica. Y vean. Compré esta base de maquillaje. De la marca KJ. La In... ¿Qué? Inmaculate Perfection. Su título todo rimbombante. Bueno. Es esta base. Viene aquí. La estuche se me hace. Pues está bonito. Pero está un poco frágil. Esto es como acetato. Sí está frágil. Y viene así la base. Viene así. Contiene 22 gramos. Siento que tiene menos de lo que contienen otras bases. Pero por el precio está bien. Me costó esta 60 pesos. Allí en Manitos. Queda en calle Guatemala. Número 74. Donde queda Cosmetic World. Bueno. Esa queda al principio. Los primeros locales que ustedes vean. Esa es Manitos. Y es esta base de alta cobertura. Y este... Ideal para pieles mixtas a grasas. Y pues lo que me interesó aquí. Es que la cobertura es alta. Y por el precio. Creo que está súper bien. La desventaja es que como siempre. Como siempre Jennifer. Como siempre. Se elige un tono. O dos tonos más oscuros. Al que ella realmente es. Y eso que había teste. Es lo peor. Es que en el sol se ve de otro tono. Pero ya cuando llegué a casa. O sea no. No, no, no. Está súper oscura. Es la que traigo el día de hoy. Es esta. Y se ve súper hermosa. Se ve súper mate. Veanla. Se ve muy bonita mi piel. Con esta base de maquillaje. Pero sí tuve que mezclarla con corrector amarillo. Para que llegara a mi tono de piel. Definitivamente sí me compraría la que es mi tono. Este es el tono caramel. Si tú tienes como dos tonos más oscuros que mi piel. Esta te va a quedar perfectamente. Es para tonos más oscuros que yo. En conjunto me compré el polvo HD con su nueva presentación. De la marca KJ. Igual en el tono caramel. Me queda muy oscuro. O sea no me lo puedo poner directamente porque me voy a ver oscura. Pero me gusta mucho el empaque. Y vean. Viene así. Esta tenía como un brochecito aquí. Pero yo por desesperada lo rompí. Pero aún así cierra perfectamente. Nada más le tenías que apretar y saltaba. El empaque es muy bonito. Es mate. Es súper elegante. Me gusta muchísimo. Viene aquí con su espejo. Y vean. Aquí yo ya lo ocupé. Pero lo estoy ocupando de contorno. Es el que traigo ahorita. Y se ve súper bonito. La verdad. Te da un tono sutil. Pero sí te deja mate mate la piel. Viene aquí con su esponjita. Me gusta que tiene aquí grabado la K y la J. Igual este sí me gustaría comprármelo en mi tono. Pero pues ya después. Ahorita no me lo va a comprar. Pero está súper bien. Este está en un precio de 50 pesos. Ahí en manitos. Ya por último. Pero no menos importante. Le hice unas compras a mi mamá. Ahí en Belleza Factor. Primero compré dos de estos. Que es de la marca K y el Javibel. Aquí están. Estos dos. Uno es mío. Y uno es de mi mamá. De verdad. Con este. Yo no sé. Si me falta este en mi vida. Yo no sé qué voy a hacer. Me he estado pintando las uñas. Porque se me acabó el mío. Me he estado pintando las uñas. Y me pongo. Top coat. De Bisú. Top coat. De Vogue. Top coat. De lo que sea. Aún siendo de gel. Y no me duran. No me duran. Pero este. Hace que me duren hasta 10. 12 días. 15 días. Me puede durar. Un esmalte. Este es el Gelish. De la marca K y el Javibel. Lo venden en Belleza Factor. A 19 pesos. Compré a mi mamá. Su rubor. Preciado. Su rubor. Anhelado. De toda la vida. De la marca Jordana. Este tono. En especial. Es muy bonito. Es un tono. Bastante como. Coral. Es un tono. Como que tiene destellos dorados. Es de la marca Jordana. En el tono. 38. Coral. Sande. Pech. Y. Voy a hacerle swatch mamá. Perdóname. No creo que te moleste. Es un tono muy bonito. A ver. Voy a darle. Pero así. Cañón. Cañón. Ahí está. Vean. Es como un tono doradito. Súper bonito. Vean. Ahí está. En mi dedo. Y se ve precioso. Es un poquito parecido al Orgasm. Orgasm. De Nars. Siento que se parece muchísimo. Solo que está en versión económica. Está hermoso. Preciosísimo. Este tiene un costo de 37 pesos. Ahí en Bellesa Factor. El producto que le compré a mi mamá. Que me pidió. Era este pigmento. De la marca Bisú. No es un pigmento. Perdón. Es un glitter. Es un glitter. De la marca Bisú. Ella lo quiere para sus uñas. Entonces se lo conseguí lo más finito posible. Es el número 18. Por si a ustedes les interesa. Yo no podía quedarme con las ganas. De comprarme un glitter de Bisú. Y vean esta preciosura de glitter. Este tono en especial se parece muchísimo. Pero muchísimo. Al glitter que tiene la paleta de cara. La Galaxy. La chiquita. La que es como Rose Gold. Algo así. La Galaxy Palette. Tengo un tono igualito. Y dije. Chin. Cuando se me acabe. ¿Qué voy a hacer? Porque está hermoso. Pues ya. Bisú me dijo. Tranquila güera. Ve. Vean. Vean. Y este es el tono número 3. Cada glitter costó 8 pesos. Por último. Este pigmento. Igual de la marca Bisú. Es una sombra en polvo. En el número 26. ¿Saben a cuál me recordó este? Al tono que tiene una de las paletas. De Wet n Wild. Que es como verde tornasol. Igual de la marca Bisú. Adquirí mis sacapuntas. Porque el mío se lo regalé a mi mamá. Es especial para los Tintaline. Y ya saben que los Tintaline son unos lápices cremosos, mate, preciosos, preciosísimos. Yo no puedo ocupar el mío porque no tenía mi sacapuntas especial. Ya que si le sacas punta con uno normal se hace horrible por lo cremoso que es. Y este como que lo trata con sutileza, con delicadeza. Como que acaricia el lápiz. Pero le saca punta. Entonces está súper bien. Y este me costó creo que 12 pesos. Ya casi para terminar. Uno de los productos que vi que tenían en Belleza Factory. Que dije no te puedes ir sin que te vayas con un labial como este. Ya les dije que soy súper adicta a los labiales. Este me lo recomendó mucho mi amiga Iris del canal. Iris Bolaños Makeup. Por si quieren ir a verla. Sé que les va a gustar mucho sus reseñas. Estos labiales a ella le encantaban. Y yo moría por uno. De verdad ya los venden. También estoy súper fascinada con estos labiales. Vean el tono. El tono es muy bonito. Es parecido a los de John de Blue. No los he probado. Este no lo he probado. Pero se me figuró la textura. Es de la marca Italia Deluxe. Y se volaron con el empaque. Se volaron con la fórmula. Con los colores y con el costo. Vean. Es este. Este es el tono. Team Trees. Team Trees. ¿Por qué no puedo hablar como gringa? Team Trees. Team Trees. No sé. Team Trees. Team Trees. Team Trees. No sé. Es el número 10. Y este me costó 22 pesos. Ya por último. Pero no menos importante. Vi estas hermosuras. Primeramente les voy a enseñar. Estas pestañas postizas. De la marca Ibly. Pero vean. Es 100% pelo humano. Es 3D. Y sí se ven bastante naturales. O sea. Quiero que vean. Sí se ven muy naturales. Estas me costaron 25 pesos. Y es en el número 6. El modelo. Estas. De la marca Angear. Algo así. Angear. Y también son muy parecidas. También. Estas sí se ven un poquitito más plásticas. También son 3D. Pero pues se ven interesantes. Se ven bonitas. Habían muchas. O sea. No supe ni cuál elegir. Este es en el modelo. Número 21. Pero. Están muy. Igual me costaron 25 pesos. Y pues sí. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero te hayan gustado. Te hayan entretenido. Te hayan servido. Estas compras. Y. Pues. Te voy en el siguiente video. Sin antes recordarte. Que tengo Facebook. Y también tengo Instagram. En Instagram. Luego te subo algunos adelantos. Que ustedes. Ven después. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!